Las paredes hablan y no hay una fuente en el bailando que no me afirme que ustedes dos están juntos. Felicidades por esta incipiente relación, ¿cómo están? ¿Cuántas veces nos vas a felicitar por algo que encima no es? Porque no es la primera vez que me felicitas. No le vamos a dar el gusto, no se lo vamos a dar. No, ni vamos a dar. Cala la boca hasta para negar. Nosotros nos amamos, nos amamos, nos queremos un montón. Como para hermanichis, habíamos dicho. Hermamichis. Hermanichis, hermanichis. Así que mi relación empezó así. Mami y Wanda eran amigos. Ah, bueno, no sé, pero nosotros al menos ahora somos amigos. De hecho, el jueves hasta le tiré consejos de amor y todo. Sí, 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 me está ayudando ahí. Esa es una gran estrategia. Hasta ahora, hasta el momento. Tienen unas ganas. A parte vos felicitás y es de mala suerte, ¿viste? Como cuando te canta el cumpleaños antes de que suceda. O sea, es que no va a pasar. O si se pudre, es culpa del bailando por felicitar. No nos felicitamos más difíciles a mano atrás de cámara. Nos queremos, nos queremos. Hay que normalizar la amistad entre el hombre y la mujer. Aparte, escuchame una cosa. Te quiero, Ro. Escuchame. Aparte, son re básicos, boludos. Hay un montón. Está lleno de chongos, de chongas, todo. Están todos re buenos, boludo. Y ellos, ay, no, con el bailarín. Si buscan un poquito van a encontrar. No, chico. Vamos a seguir buscando. Váyase, váyase. Vamos a seguir buscando. Hijo de puta, no me ven. No, no me crees. No voy a cambiar porque cagamos. Hijo de puta, no me crees. La empecé a conocer antes, el bailando. Y vos que decís que la chica, perdón, Rodrigo, que estás conociendo, ahora que ve esta nota y ve que la haces... Claro. Se pica todo. Ese beso sopa para mientras habla Juliana. Es una relación abierta. ¿No se va a enojar? No, 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 no. No porque se dedica a esto, entiende, entiende el juego, entiende el show, entiende... Está en el reality. Está en el reality ella. No, no. ¿Vos la conoces, Juliana? La tiene clarísima. La tiene clarísima. La tiene clarísima. La tiene clarísima. Es lo más... Yo ya la conocí, nos llevamos increíble. Así que gracias, Rodrigo, por sacar a la luz que estás en pareja. Eso no quita nada, chicos. Podés estar en pareja y igual... No, no, yo hablo de cómo es la gente. ¿Por qué somos la única pareja igual que Shipean? Hay un montón de parejas ahí por los pasillos. ¡Aquí a los hijos! ¡Nombres ya! ¡Nombres! Ahora. No, no, no. No voy a quemar. No voy a hacer la gran ruta. Pero vos sabés, Juliana, vos sabés que Marcelo Tinedi trabaja de casamentero hace muchos años. Sí. Ese destino profesional. Después de Pedro y Pablo le quedó como un tic, un toc, lo que vos quieras llamar. Y el tipo va, ya está casando a Martín Salgue con la Nenu. Y, ¿viste? Necesita parejas. Es así, siempre va a ser. Y además hemos visto muchas parejas que arrancaron y que en simultáneo había un tercero. Sí, sí. Que generalmente ha sido el bailarín. No voy a poner nombres. Porque los queremos mucho a todos. Ahora sí. Chicos, Laurita estaba de novia con Fede, Fede Jope y bailaba con Fede Valle. Entonces, bueno, estaba de novia con Fede Valle. Fede Valle, Fede Valle. Por Dios. Y después, un día empezó a salir con Fede Valle. Es polémico, es polémico el bailando. Por eso dije, no. Bailar es difícil. La cara es débil y encima está el bailando. Es que se toquetea mucho. Sí, te toqueteas mucho. Hay mucha franela. Mucha franela. Encima, chicos, que es todo profesional. Pero es todo profesional. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Pero se lo saca a la Juliana. Para, encima, además de que es todo profesional, posta que somos los dos recalinosos y tenemos hasta con la Checho. Somos todos como muy pegotes, ¿me entendés? El equipo que me tocó somos muy pegotes. Y aparte es lo que le dije a... La estás embarrando, ¿eh? No, no, me hago cargo de todo lo que digo. Aparte es lo mismo que le dije a Santi. Habiendo tanta gente linda en el bailando, es como, ¿viste? Van a lo básico. Es tentador. Yo creo que Juliana le tiene los ojos puestos a una chica en el bailando. Por estas cosas que... ¿A una chica? Sí. Porque siempre dice... Siempre tira van a lo obvio, van a lo obvio. Yo creo que le tiene los ojos puestos a una chica. ¿Quién le gusta? No, ella... Creo que no estamos dando... Ella está queriendo la... Yo estoy muy tranquila, recién separada. A mí déjenme, o sea, bueno, algo casual puede ser. Ahí está. Estoy disfrutando, estoy disfrutando. Pero hablamos de eso. Picoteando. Estás bailando tu casualidad. Picoteando. Picoteas en el bailando. ¿Sos de picotear en el bailando? Sí, mirar mucho, pero no hay picoteo por el momento. Todavía no. 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 Podemos ver.